Sí, la verdad que contentísima, seis años ya que nos instalamos, que la gente responde, que pudimos instalar todos los servicios que queríamos, así que la verdad que todas muy contentas. Bien, con retaminos espacio lúdico infantil, este fue un poco el objetivo, la premisa, el puntapié de este lugar que conformaste con otras profesionales, ¿no? Sí, las profesionales que estamos somos todas profesionales capacitadas para trabajar en primera infancia y, bueno, nuestra idea era justamente esto, nuclear un lugar donde los chicos puedan venir, hacerla bien, jugar, donde a su vez sea un alivio para aquellas mamás que trabajan y no tienen un lugar donde dejarlos a sus bebés, pero también un lugar donde se pueda seguir al niño, prevenir determinadas cuestiones que, bueno, conocemos los profesionales vinculados al área de la salud y, bueno, justamente esto, poder actuar en la prevención primaria y unir lo que siempre es algo tan difícil como es la educación y la salud. Claro, porque hoy en día las guarderías, así mal llamadas hoy, ¿no?, cumplen otro rol, que no es solamente el de cuidar el niño en la ausencia de la madre y el padre, ¿no? Sí, la idea nuestra nunca fue hacer una guardería en el sentido que se usa la palabra guardería, si bien es una realidad, muchas de las mamás que dejan a sus niños acá es porque deben ir a trabajar y apuestan estos lugares justamente por los distintos servicios que se brindan y por la contención, ¿sí? No es lo mismo dejar a tu niño en tu casa con alguien que dejar un lugar donde hay profesionales que los miran, que los contienen, que trabajan con ellos y que se los observa, que se los mira en el sentido amplio de la palabra. Bien. ¿Profesionales de qué área trabajan aquí en Correcaminos? Mira, nosotros tenemos profesionales de educación, tenemos profesoras de nivel inicial, profesoras de educación especial para que el niño que requiera algún tipo de adaptaciones o algún tipo de trabajo distinto dentro de la sala para trabajar con el niño y con la docente y tenemos también servicios, tenemos terapistas ocupacionales, que a su vez son estimuladoras tempranas que hacen el seguimiento de los niños desde que ingresan hasta que ingresan de Correcaminos, así como los distintos talleres y en el caso de ser necesario la planificación de determinadas actividades para algún grupo en particular, para algún niño en particular, cuando se inserta dentro de la sala y requiere que esas actividades que se realicen dentro de la sala sean adaptadas a las características de cada niño. Muy bien. ¿Y niños desde qué edades pueden vivir aquí en Correcaminos? Nosotros tenemos niños desde los 3 meses hasta los 4 años de edad. Muy bien. El horario, como siempre hablamos, es amplio, es para que los papás justamente puedan traernos en esos momentos en que, bueno, justamente tienen que trabajar en otras 6 actividades. El horario por la mañana es de 7 a 12 y por la tarde de 13, 30, 20. Lo que nosotros siempre le explicamos a los papás que asisten a Correcaminos es que las puertas se abren a las 7, se cierran a las 12, se vuelven a las 13, 30 y se cierran a las 20. Dentro de ese horario, acá todo el mundo va y viene de acuerdo a la cantidad de horas y de días que necesiten. Hay chicos que vienen a la mañana, hay chicos que vienen a la tarde, hay chicos que vienen mañana y tarde, hay chicos que vienen 2 o 3 veces por semana. Esto se adapta a las necesidades de los padres y muchas veces a las necesidades de los niños, ¿sí? Hay niños que vienen por prescripción a Correcaminos o de ese pediatra o demás y, bueno, le vamos a acudir a la jornada de acuerdo a lo que ese niño puede tolerar. Claro, seguro. Fernanda, ¿hay actividades especiales en este día del jardín o en esta semana tan especial? Sí, las docentes prepararon actividades durante toda la semana, así que hoy empezaron comiendo, los niños prepararon alfajores, que después los comieron. Sí, hay distintas actividades de arte y demás y como cierre tenemos una egresada de Correcaminos que va a venir a contar un cuento junto con su abuela en los dos turnos. Así que para todos los días hay distintas actividades planificadas para que sean los niños los agasajados. Estamos aquí por ello. Un cartel de feliz cumpleaños hecho por los chicos también. Sí, los chicos pintaron con distintas técnicas, las letras. Así que sí, sí, siempre son actividades que a los niños les produce placer hacerlas y que lógicamente, bueno, a nosotros les produce placer acompañarlos. Bien. Fernanda, ¿cuáles son los objetivos que tienen planteos de aquí en adelante? ¿Qué es lo que ha quedado todavía de aquella idea cuando fundaron el jardín? ¿Qué es lo que se cumplió? ¿Qué es lo que queda pendiente? Mira, creo que los objetivos y las expectativas nos han superado ampliamente. Constantemente nos encontramos con nuevos desafíos. Los niños nos hacen plantear distintas formas de trabajar. Y para cada niño hay que plantear estrategias nuevas. Cada niño trae un bagaje de cosas nuevas. Y sí, desafíos hay siempre, porque siempre nos encontramos con cosas nuevas, a las que por supuesto hay que hacerle frente. Pero la verdad que súper agradecidos con la gente de San Carlos, porque imaginate que a los 6 años de estar contando, finalizando cada año con una población entre 55 y 60 chicos, que confíen, que se vaya uno, que venga sus hermanos, que se lo recomiende al vecino, que no solamente vengan y digan, pasé porque vi el cartel. No, pasé porque me recomendó tal y tal persona que venga a correr caminos. La verdad que nosotros tratamos de tener la relación más cercana posible con los padres, pensando que los niños pasan la mayor parte del día dentro del núcleo familiar y que si nosotros trabajamos algo pero no lo compartimos con la familia y no lo reforzamos en la familia, es bastante inútil nuestro trabajo.